Su padre es Jean Mazoyer, militar francés sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y su madre, Sonia Mena, actriz chilena, cursó sus estudios primarios y secundarios en Colegio Alianza Francesa de Vitacura y sus estudios universitarios en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, licenciándose en Artes con mención en actuación teatral. Su debut como actriz en televisión fue en la serie Marrón Glacé, El Regreso de Canal 13 y en cine, en un papel secundario de la película Sexo con Amor. Posteriormente fue protagonista de los largometrajes Apio Verde y Perfidia. También se ha destacado con participaciones en programas temáticos como Infieles y Teatro en Chilevisión. En el teatro, ha desarrollado vasta experiencia en obras como Cabarecht, obra basada en diversos textos y pasajes de la vida de Bertolt Brecht, un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, dos mujeres, del argentino Jaiber Doulte, esperando a Godot, de Samuel Beckett, la mantireligiosa, de Alejandro Sibeking, las novias de Trabolda, de Andrés Turipano, Palermo Producciones, 2015. Es fundadora de la otra compañía, 2005, que ha puesto la más fuerte, de Auguste Strindberg, presentada en 2005 en el Festival de Nuevos Directores de la Universidad de Chile. Mazoller obtuvo el premio a la Mejor Actriz, Divinas Palabras, de Valle Inclán y Noches Blancas, versión dramática de la novela homónima de Fyodor Dostoyevsky. Algunas de sus apariciones en teleseries han sido en A Todo Dar, Megavisión, Algo Está Cambiando, Megavisión, Tentación, Charlie Tango y Lola de Canal 13 y Sin Anestesia para Chilevisión. Además de ellas ha formado parte de los elencos de series como Guayquimán y Tolosa y Dos, Vecinos al 3 y al 4, Urgencias, Segunda Temporada, Prófugos para HBO y la Tercera Temporada de los 80 para Canal 13. Tiene una participación especial dentro del elenco de la teleserie Mamá Mechona, del mismo canal.